Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy os traigo una de las entrevistas más surrealistas que me he encontrado en mucho tiempo. Estaban haciendo un reportaje en Telemadrid sobre la desarticulación de un arcopiso y se encontraron un chaval por ahí del barrio y le preguntaron un poco sobre lo que estaba ocurriendo y la verdad que vais a alucinar con lo que cuenta el chaval. Y bueno, así de buenas a primeras no os quiero contar mucho más porque prefiero que lo veáis por vosotros mismos porque realmente os aseguro que estamos ante una de las entrevistas más surrealistas de este canal. Así que sin más preámbulos, señores, que empiece el show. Vi el coche de policía aquí, tío, yo me estaba fumando un porro y lo tuve que chapar, tío, porque estaba ahí y no tengo ni idea de lo que ha pasado, tío. El caso, se encuentran un chaval random por el barrio ahí, le preguntan que si sabe lo que ha pasado y al chaval lo que más le preocupa es que él se estaba fumando un porro, ha llegado la policía y ha tenido que chapar el porro porque ha venido la policía. No le preocupa mucho más, pero está muy dolido porque le han jodido el porro. Empezamos bien la entrevista, así de primeras, diciéndole a la televisión para que lo sepa toda España que consumes drogas. Que a ver, es una cosa que si dices entre tus colegas o si lo dices a las chavalas del instituto, pues igual quedas de tío guay, pero si vas por ahí en la televisión diciéndole a toda España que fumas porros, pues bueno, no esperes que te aplaudan. Dicen que era un piso donde la gente venía por sustancias. Pues aquí hay mucho de eso. Aquí en estos barrios sí hay mucho de eso. Yo a veces también paso y eso, pero... Yo a veces también paso y eso. No, no pasa nada, como el que vende fruta. No pasa nada. Vas ahí a la televisión a decir que fumas porros y que también vendes. Se le ve un tío inteligente, ¿eh? Yo creo que es el más brillante del barrio. De verdad, este chaval tiene menos luces que una patera. De verdad, no sé lo que tiene en la cabeza este chaval, aparte de la pseudocoleta esa que lleva. No sé lo que tiene en la cabeza, porque si eres camello, pues tendrás que saber que no es muy inteligente ir diciendo a la televisión que vendes droga. O sea, no, no tiene sentido. No eres trapero. No sé, lo mismo el chaval en su cabeza lo ha visto como una oportunidad de hacer marketing del negocio. Ha dicho, buah, esta es la mía, me voy a hacer de oro. Aquí esto es publicidad gratis para el negocio. Ahora mismo estoy haciendo cosas, ¿sabes? Estoy... Voy a por cosas y tengo que traer cosas y tengo que hacer cosas y esto me molesta ahora mismo que estén aquí. Hombre, yo entiendo la indignación del chaval. Que el chaval tiene que trabajar. Que el chaval está haciendo cosas y tiene que traer cosas. Y está ahí la policía y no le deja traer cosas. Yo entiendo la reivindicación del chaval. Vamos, ahora entiendo perfectamente por qué ha hecho la entrevista. Es que le están jodiendo el negocio. Es que esto no se puede tolerar. Que aquí uno es emprendedor y lo único que quiere es trabajar. Y viene la policía aquí y ya no le dejan ni trabajar. Claro, el chaval quiere traer los gramillos aquí. Hombre, deja a los chavales que le peguen a la lejía. Está el chaval ganándose la vida como buen emprendedor. Que es lo que hace falta. Más emprendedores en España. Y llega la policía a joderle el negocio al chaval. Normal que esté molesto el chaval. Hombre, cago en 10. Me ha matado lo de yo ahora hago cosas. Tengo que ir a por cosas. Tengo que traer cosas. Y tengo que hacer cosas. Me lo imagino trayendo los gramos al grito de se vienen cositas. O sea, que usted ahora mismo va por sustancias y vuelve para venderlas o... Para venderlas y para consumirlas. Mira, yo de verdad, lo del pseudolenguaje que diga que tiene que hacer cosas y que tiene que traer cosas e ir a por cosas... Pues mira, todavía, no teniendo muchas luces, lo puedo entender que lo digas en televisión. Pero que te pregunten si tienes que traer drogas de manera explícita. Y digas, sí, 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 claro. Tengo que traer droga para venderla y para consumirla. O sea, pero... ¿De dónde salió este chaval? Se la pela, totalmente, se la pela. Es que fíjate si tiene pocas luces. Lo primero, sale en televisión para decir que consume droga. Lo primero que ha dicho es que se estaba fumando un porro. O sea, antes de nada ha tenido que dejar claro que fuma porros. Le estaban preguntando al chaval que qué ha pasado ahí y el chaval tiene que decir que fuma porros. Era un dato importantísimo para los acontecimientos, que el chaval se estaba fumando un porro. Pero es que no quedándose ahí tiene que decir que él también vende. Pero ojo, por si se quedaba corto y quedaba un poco despacio a la imaginación, reafirma que hace cositas. Y ya no solo se queda ahí, sino que encima dice que sí, que sí, que vende y que consume. Y que él ahora va y viene con droga. O sea, pero ¿de dónde ha salido este chaval? O sea, ¿este chaval tiene menos calle? Ambas. O sea, que es una zona en la que esto es aparentemente normal. Aquí sí, porque este bloque es para vender, el de atrás también, este también... No, si ya dile los nombres de los que venden y vas y se los presentas. Y habláis un poco de los márgenes que tienen, los proveedores, a qué hora van a recoger la mercancía... Hacía mucho tiempo que no veía a alguien con tan pocas luces. Este chaval es un peligro para sí mismo. O sea, ya no es que se haya delatado frente a la televisión de que vende droga, sino que va señalando a otros que venden droga y le señala el punto de venta de droga. O sea, probablemente cuando yo suba este vídeo este chaval ya no esté entre nosotros, así que recemos por él. O sea, hay muchas zonas y te vas un poco más para abajo ya hay más. Espera que no le basta con que le quieren matar a los de su barrio que ahora va a delatar también a los del siguiente barrio. Por si era poco, ¿no? Es que el tío es la sinceridad hecha persona, eso hay que reconocerlo. Es un tío sincero, vamos. Transparente no lo siguiente. No tiene miedo de decirlo. No. Es un país libre, ¿no? La inteligencia le persigue, pero él es más rápido. Me ha encantado la respuesta. Es un país libre, ¿no? No, aquí, hombre. Aunque estés cometiendo delitos, esto se puede decir. Hombre, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Déjalo, chavales, que le peguen ahí a la lejilla. No pasa nada, hombre. Un poquito mandanga. No pasa nada. ¿Qué va a pasar? Déjalo, chavales, tranquilos, que son emprendedores. ¿Qué hace falta más emprendedores? Están aquí jodiendo a los chavales en negocio. Yo os prometo que cuando he visto esta entrevista por primera vez, creía que era algún tipo de parodia o el chaval estaba vacilando o algo. Pero es que, de verdad, o sea, ¿en qué cabeza cabe esto? Creo que es el camello con menos calle que he visto en mi vida. O sea, tú coges el manual de lo que jamás tiene que hacer un camello y este chaval lo ha cogido y lo ha cumplido todo, a rajatabla. Todo, ¿eh? Lo ha clavado, ¿eh? Todo. De arriba a abajo. Vamos, solo le ha faltado enseñarle la mercancía e invitarle. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me ha parecido una entrevista muy divertida para reaccionar a ella. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Como siempre, os dejo mis redes sociales por aquí, por si no me seguís en ella. Tanto en Instagram, Twitch, Twitter, que si no me seguís subo contenido muy interesante y que muchas veces no subo aquí a YouTube y que yo creo que os puede gustar. Y no me enrollo más, señores. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Un abrazo enorme y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Déjalos, chavalotes, Pablo. Déjalos que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos.